Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y vamos a hacer Crossback Challenge Acá está mi primo Axel Ahí está la pelota, es un pete, pero bueno Vamos a hacer Crossback Challenge y ya nos veremos Gente, ahora voy a patear Vean como la erra Ahí voy Así sí tocó, esa sí tocó Vean como la erran Le acabo de dar, así que ya nos vemos cuando toque a mi primo Axel Gente, ahí está por patear mi primo Axel Ahí está, ahí está por patear Es que yo me voy a traer a la cámara ¡Dale! ¡No! No le puedo dar, así que ya me toca a mi... ¡Ay! 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 ¡Aguelasse! ¡Aguelib! ¡Aguelib Me toca mi güey Estoy calentando el pie Perdón Mi tercer intento Tercer intento de Frank Va, 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 va Uy, para Ay, paso Ay Ahora le toca mi primo action Dale, action Espera que vaya tomando la pelota Dale Está rezando Dale, ahí va Tiene su tercer intento ¿Qué viene? Aplauden, aplauden Aplauden Por abajo Casi le doy la cámara Dale, el palo del lado Así, el palo del lado Ya te hubiese ganado Si llegaba, vale Si preguntan por qué se escucha tan mal Es porque hay unos coyurros No sé si los conocerán Sí, en el fondo Los argentinos Figuraron los que nacieron Argentinos y en especial salteños Así que Dale, Frank Ahí va Tercer intento Tercer Cuarto Toma Ya, ya Ya perdí, ya perdí Si no le da esta y la otra Perdió No, perdí Deja el chico Por eso esta es tu Tu cuarta Ahí va Axel Dale Axel Si, si le dio El mamá se lo dio ¿Qué sabía que lo iba a hacer? Tiene que calentar el pie nomás Tiene que asegurar que ahora no lo haga, ¿no? Opa Si Frank lo hace Cállate Porque No llego Ya, ya Ya no llego Porque si no Se ya trae A uno Y si le doy La última turma Que la hago Que valga vos Si va Ok Frank, ¿está un buen primo? Toma Andá Ay, sí, va dos o dos veces Diosito santo Váme la fuerza Ahora va él Así que Fuera Alaxel Te doy treintento Por si no le da Treintento ¿Vas a ser, chico? Casi le doy a la cámara Es verdad ¡Ah, no! Y la verdad Que si lo soy Acómoda Hacer el plan Me está por Cleopatra No, para Cleopatra Ayúdame Cleopatra Acá, Axel Le quiere pegar Se hace el ratito Pero juega albaje Así que bueno Dale Si le pega Hay penales Hijo de puta Gente, ahora vamos a hacer penales Para desempatar Así que Nos vemos Bye Penal 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 El patio primero Penal Normal Sí, normal Son tres Pateadas No Siente Lo he reído Porque se la quería clavar abajo Así no llegaba Ahí está Le toca a Fran Yo ya cuido que no les ve Arco Anda a buscar Viste como entró el arco Penal Es un pedo impresionante ¿Quién la va a buscar abajo? Yo Yo Bueno Gente, ahora le toca a Axel Lo estaba grabando Sí está grabando Cabe sin nieto Sí, sí está grabando Dale Si quieres trollear Dale Fútbol Qué bozo Bueno gente Ahora me toca A mí Me toca Casi También este Va a fútbol Así que Deja el campeón Deja el campeón Dale Dale El segundo Se viene Se va ganando Ahí va Afuera La desvía con la mirada Qué hoyo Dios mío Ahora le toca a Axel O no Que la desvía con la mirada Está así Es Superman Chicos Ahí va Axel Dale Chicos Ahora me toca a mí La atajo de pedo La atajo de este pendejo De mierda Ahí está Ahora le toca a Fran Si lo meto Seguimos Si lo erro Y él ganó La gente no está grabando la cámara ¿No? No está grabando la cámara Sí, está grabando Me quiere trollear Y no puede Me quiere trollear Y no puede Le voy ganando Verdad por los curiosos chicos Pero bueno Ahora le toca a Axel Vale Yo hace uno y uno Si lo metes Yo lo he roganado Y sí ¡Ay! ¡Sí la toqué! Como siempre No la puedo detajar Y yo siempre le gano ¿Qué me va a ver la boda? Le gana en video No me va a ver Por ejemplo Cuando juego en el juego de fútbol Yo siempre le gano Menos con los que son de él No te veo Me tira Chico Me ganó Tiene un culo No te veo No me va a ver No te veo No te veo ¡Gracias!